Vamos a bailar, tema nuevo, disco nuevo, así es como iniciamos, la cumbia del ahuñido para gozar, auuuh Así comienza el sabor para Víctor y la Quimimaría, para mi compadre Chalucia, todos los moicanos, moicanitas, esa noche dices, vamos a bailar Chambao Suena, todos los bichos ya se van, ya se pasan a retirar, ya llego Juan David y los malditos siete, sí señor Marelotes y esquites, de la piba y en la catorce sur, pueblita la bella, siempre Chambao Con el tema de Juan Chambao, Juanito Paraneto y su amor, para Doris, amor y amero Chambao Para Apachurro, de parte de Jenny Rossi, Mauricano, niños del futuro, mi corazón, 100% y para siempre Chambao Para Potty, para Sandy, la pita y fuí manía, órale, ya llego mi compadre Chodri, amor a Londra Para la gente de San Mateo, buena ley Pinche calucha, las siendas hasta atrás, güey Órale Hoy de regreso, dinastía burka Todas las nenas, nenas burka, primos de hierro Para Frankie, su pequeñita, Mayoleta Órale, para el puerto, el peque, es Funky Para lucero, el pelón, siempre contigo Chambao Tema nuevo, disco nuevo Suena En cabina Sol, 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 sol Mito Chambao Toda la banda de los malditos hippies Para Pitufo, Iván, Enrolas, Yerick A ese poncholo, Chicharri Para Caimito, César y Rubén Se perde el chanzo a Víctor y el pelón Para Quique, Saturno, en Sores Para David, el gasto, hermano Aseguí a ir al chupes y la hippie maniados Allá en clase Alancinco Con la calidad del sonido de estar en México Un sonido totalmente sin balas y sin trompetas 28 años sin balas y sin trompetas Para todo el staff de sonido master que quiere su yamboso Chambao Todas las chicas infieles Allá en Tempeyente La gente de La Cariñosa Todos de La López La banda del Banano Maravano Paraíso Pistolas Jucco, Manacas Geta Jr Todos los chiflacos Allá en la Insurgente Todos los copentas rubios 90 ponientes Chambao Tenga el sabor Juanito A la hermosísima Laurita Allá en San Antonio Toda la bellísima Mi compadre Gravi Puro, puro fantasma Llambero de coraza Chachachachachambo Todos los malditos Chemos Anacleto Suami Allenga Canote Zapa Chavitos Todos los de la Cuatro Para pala Infieles De trasera Lancingo Chachachachambo La regla Espresión Sonidera Puro fantasma Llambero Chachachambo Todos los araganes De axon Pan Anapatri Mari Ese pirata Y el matón Para Caspel Yambazo Chingón Chachachambo Para mi comadre Jenny Juanito La Virgen Nos cuida La Santa Muerte Nos protege Y los chamacos Trece Maracote Enborrega Bomba Gusano Pilla Smy Para el chiquito Y gata José Pili Vagos Locos A Eni Sugar De Matamoros Para el choc Y la CGP Toda la raza Loca Muy loca Chachachambo Ese mosco Añenca Calotepec Para Van y Daniel Todos compadritos Del sabor Bambi manía Con la yema manía Primos de hierro Dinacía burka Y la onda Yes Y ambas otra vez Chachachambo Todos los angelitos Sus pecas Fuente Para Franky Siempre con la calidad No ambas tú Sol 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 Ni 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 Ahí llegó David Y el poncholo Maldito Cipis La gente De San Hipólito Como siempre Reconocidos Asesinos Batones Ahora Reconocidos Con los chelos Trece Los más cabrones Para el grande Gajito Con el chelillo Kilo Giamberos En coraza Chachachachachachachachachambo Vamos a bailar Cariño Comparito Todos los hermanos Suárez Para Quiles A banda de la zona sur Sao Para el calaco Allá en la 22 Poniente Gaby Para Quiles De coraza Chachachachachambo La cumbia del aullido Es Magli, Piño, Zagatiti, Caño, al desconocido siempre con la voz ferrona, para el José, para el fin, el Chantaracaco, es el Cortés, a los Locos y Sugar de Matamoros, con los 100 de los hoy, iniciando con algo de lo calientito terminal de estos 2017, con buena música.